¡Oh! ¡Yeah! Esto dice así, sencillo, mira ¡Venga! ¡A la 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 la! ¡Ustedes! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! No lo escucho, no lo escucho No lo siento Vamos a hacer una cosa Mujeres, ladies Ladies, manos arriba Ladies, manos arriba ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres, manos arriba! ¡Mujeres, manos arriba! Vamos a ir que cantemos así Las mujeres o los hombres, ¿eh? Vamos a ir como dice Mujeres ¡A la 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 la! ¡Ustedes! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Si bien! ¡A la 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 la! ¡Canto! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora los hombres, los hombres, ¡muy! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Eso es! ¡Los hombres! ¡Vamos a representar! ¡No me haces amar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Me dice así! ¡Mano arriba! 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 ¡Mano Seguimos, papá que viene es sencillo, que dice así, mira. Dum-dum, ¿quién es? Es Damian Alonso que trae su rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey. Revivelo otra vez, dum-dum, ¿quién es? Es Damian Alonso que trae su rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey. Es Damian Alonso que trae su rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey. Es Damian Alonso que trae su rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey. Es Damian Alonso que trae su rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey, que sigue echando candela con bloques cincuenta y rey.